Carolina, está bueno el discurso este de no agrietarse o salir de la grieta. Ahora, te escucho frases como, vamos a un lugar similar a Venezuela, se están yendo del país los jóvenes, se robaron un PBI, cosa que es falso. ¿No te parece que no ayuda esto y que son todas generalidades que no son ciertas y que quizás es otro el discurso? ¿Cuál es la parte que no es cierta? Se robaron un PBI. Ok, no es comprobable eso de cisto, ahí no está comprobado. ¿No? Bueno, ok. ¿Cuál otra es la que crees que no estás... No, este discurso de se están yendo a Venezuela... No, no, pero quiero ir punto por punto para no dejar de contestarte nada. Los jóvenes se están yendo y te puedo nombrar un montón de amigos míos y te puedo además decir la experiencia de un montón de papás que te cuentan que le están recomendando a sus hijos irse, porque no ven... Porque justamente te roban las ganas, te roban las ganas de tener esperanza en este país. Entonces, sí son un montón los jóvenes que se están yendo del país. Y eso me parece que es una realidad innegable. Y si no lo vemos, estamos mirando para otro lado directamente. Si yo te digo que en mi caso personal, digo, por poner un caso mío, ¿no?, palpable, tengo siete amigos que se fueron del país y me encuentro con gente que todo el tiempo me está diciendo que se quiere ir y otros que te dicen directamente, mirá, me gustaría sacarme el pasaporte porque yo tengo la posibilidad para ver si puedo irme. Entonces, sí se está yendo mucha gente del país. Y es palpable. ¿Qué otro punto me decías vos? No, el robarse un PBI, o si estamos yendo a Venezuela. Bueno, ¿a vos te parece que no nos estamos cercando a Venezuela? Bueno, qué suerte, me encantaría tener tu optimismo. Sí, o te puedo también decir, todos mis amigos se quieren quedar en el país, o sea, no es una discusión, o sea, lo que nos pasa cercano no es una discusión que se pueda dar, o sea, son generalidades que uno puede decir, bueno, me pasa, mis amigos ninguno se quiere ir del país, la gente no se va del país. Bueno, buenísimo que tus amigos no se van del país. Me parece bárbaro, yo estoy contando mi propia experiencia que sí se está en el país. No, por eso, quizás la política es más allá de la experiencia propia. Y estoy contando la experiencia de muchísima gente. Y estoy contando la experiencia de muchísima gente.